¿Cómo la llevaron a la aplicación con la agricultura? Bueno, la economía social, la economía social, la economía social, la economía social, como se hace un sector donde hay demasiados solos, nosotros tratamos de instalarnos una plataforma con batería para conseguir la energía que nos tramita el sol, la convertimos y la llevamos a la próxima reproducción. Un poco lo que es hidroponía. Nosotros tenemos un sistema de recirculantes que funciona con una bomba de VIHP. Y suma el agua hacia la tubería, si luego baja por la pendiente, donde el agua se oxigena y vuelve a subir. Y es que las raíces requieren oxígeno para regresar. Voy a regalar unas frutas al caballero. ¿Quieres probar un pan lleno de vida? 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 ¿Quieres probar un pan lleno de vida?